Muy bien, bienvenidos nuevamente. Vamos a trabajar el tema, el sistema de contrataciones públicas en el Estado. Introducción. El sistema de contrataciones está normado por la compra de bienes, servicios y obras, específicamente para esos tres rubros. El sistema delimita las contrataciones con el Estado, pero algunos quedan excluidos de este sistema. Por ejemplo, el caso de las asociaciones públicos privadas. Otro punto, las normas se modifican con regularidad porque es un sistema vulnerable a la corrupción. Tenemos muchos casos de este tipo en los tres niveles de gobierno. En cuanto al sistema de contrataciones del Estado, podemos decir que el órgano supervisor de las contrataciones del Estado es OCE. Es el organismo público técnico especializado que ejerce competencia en el ámbito nacional y está adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, es su órgano rector. Es el encargado de promover el cumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado peruano en los procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras. Goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera y constituye un pliego presupuestal. Mediante decreto de urgencia número 014 del año 2009, se estableció que la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, así como el inicio de sus funciones de OCE, serían a partir de febrero de ese año. Asimismo, se ordenó que la publicación del reglamento de organización y funciones de OCE en la página web del portal del Estado peruano, así como el portal de OCE, se realice el mismo 31 de enero de 2009. Aquí lo que estamos mirando es una perspectiva temporal histórica de cómo surge el sistema de contrataciones en el Estado peruano. En cuanto al organismo supervisor de las contrataciones del Estado, que por sus siglas adelante será OCE, es una entidad encargada de velar por el cumplimiento de las normas en la adquisición y contrataciones públicas, la cual supervisa los procesos de contratación de bienes, servicios y obras que realizan las entidades estatales, y cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera. Y el personal que labora en esta institución está sujeta al régimen laboral de la actividad privada. Entonces, aquí tenemos que OCE está adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Es un sistema interesante porque ya sabemos que el Estado requiere de una serie de servicios, contratar para N aspectos, y en este sistema se canaliza todo ese conjunto de requerimientos. Veamos ahora el Plan Anual de Contrataciones, conocido como PAC. El PAC lo que hace es, obviamente, todas las entidades, todos los años, saben que requerimientos de bienes, servicios y obras van a necesitar el siguiente año, y por esas razones que tienen que contemplar este Plan Anual de Contrataciones, que tiene características y finalidades concretas. Por ejemplo, en cuanto a las características, este Plan Anual debe ser integral, público y formal. Mientras que en cuanto a finalidades debe programar, difundir y evaluar todas las necesidades de contrataciones que tengan las entidades públicas, pues, tienen que estar contempladas en el PAC. Si no, tendrían dificultades, obviamente, para poder contratar alguna necesidad institucional. Muy bien, entonces, veamos cómo se formula el PAC. Las áreas usuarias del Estado deben programar en el cuadro de necesidades o requerimientos, sobre la base del proyecto del POI, del Plan Operativo Institucional, que es donde se detallan las actividades que van a realizar, adjuntando las especificaciones técnicas de bienes y términos de referencia de servicios en obras, remiten la descripción general de los proyectos a ejecutarse. Para elaborar el cuadro consolidado de necesidades, el organismo supervisor, en coordinación con el área usuaria, consolida y valoriza esas contrataciones. Antes de la aprobación del proyecto de presupuestos, el área usuaria efectúa ajustes a sus requerimientos programados, remitiendo requerimientos priorizados en base a la cual se elabora el proyecto del PAC. Para elaborar el proyecto del PAC, el OEC, en coordinación con el área usuaria, debe determinar el valor estimado de las contrataciones, así como el costo programado, en el caso de consultorías de obras y ejecución de obras. Entonces, aprobado el PIA, recuerden que el PIA es el Plan Institucional Anual, el OEC, en coordinación con el área usuaria, ajusta el proyecto del PAC. Entonces, como sigue una serie de secuencias y de pasos esta formulación, lo que tenemos que tener en consideración son herramientas de gestión clave. El POI, que como todos sabemos, ahí se detallan las actividades que se van a desarrollar en una entidad del Estado. Y el Plan Institucional Anual se fija en lo que van a ser en términos ya organizativos. Entonces, esas dos herramientas ayudan a poder mejorar la formulación del PAC en toda institución pública. En cuanto a la formulación y aprobación del PAC, sigue esta secuencia. Primero, vemos la definición del requerimiento y elaboración del cuadro de necesidades. Se apunta a términos de referencia, de inscripción de proyectos, etc. Ahí está. En la segunda fase, se da la consolidación y valorización en el cuadro de necesidades. Se hace un ajuste en los requerimientos y el cuadro de consolidación de necesidades según proyecto del presupuesto y elaboración del proyecto del PAC. Estas dos fases, o estos dos primeros aspectos, son definidos en un primer momento. Luego, pasamos a un segundo momento. Se realiza la aprobación del PIA y ajusta del proyecto del PAC y se determina el Plan Anual. Es ahí, en ese segundo momento, donde se realiza la aprobación. Desde el punto 3 al punto 4 hay un tiempo en el que se debe aprobar el Plan Anual de Exquisiciones. Y usualmente, de acuerdo a lo que indica la normativa, son 15 días hábiles siguientes. Y en la quinta parte, que es la de difundir, ya solamente una vez que se aproba el Plan Anual, el PAC se publica en el SEACE, en el sistema electrónico de contrataciones, ajuntando el documento de aprobación. Entonces, esto se difunde dentro de los 5 días hábiles después de ser aprobado el PAC. Entonces, ahí tenemos en perspectiva cómo se realiza este proceso, desde la formulación hasta la aprobación y publicación. Dentro de este sistema, es importante saber distinguir estos dos conceptos, el valor estimado y el valor referencial. El valor estimado se realiza para bienes y servicios. Valor estimado. Y este no es público. No existirá valor estimado en procesos para implementar convenios marcos. Eso indica también la normativa. Mientras que el valor referencial se establece para el caso de consultorías de obras y ejecución de obras. Y este sí es público, ¿no? El público acceso. Todos lo podemos observar. Entonces, hay dos diferencias importantes en el valor estimado y el valor referencial. En cuanto a los sistemas de consultoría, en el Estado de Suez hay un enmarañado realmente de aspectos que justamente se prestan para que el sistema no funcione bien y que haya corrupción. Tenemos estos, ¿no?, establecidos formalmente. La suma alzada en que se establece un monto fijo integral y por un determinado plazo. No es viable para obras de saneamiento. En el caso de los precios unitarios, en el caso de los precios unitarios, se sigue un monto según lo ejecutado. En el esquema mixto de suma alzada y precios unitarios existe una magnitud y cantidad no definida. Precios unitarios y lo definido por obras y servicios. En cuanto a las tarifas, en base al tiempo trabajado, se realizan consultorías en base a porcentajes para cobranzas y recuperaciones y en base al honorario, fijo y comisión de éxito se realizan los servicios. Entonces, hay un arañado ahí bastante difuso de los sistemas de contratación que actualmente están vigentes. Igualmente, veamos ahora los sistemas de contratación por ley. Existen ocho sistemas, ¿no? Es bastante, realmente complicado a veces entender todo este conjunto de aspectos normativos que más que aclarar confunden. Pero son los que están actualmente vigentes. La licitación pública o concurso público, la adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa electrónica, la contratación directa, los métodos especiales de contratación y los catálogos electrónicos de acuerdo marco. Entonces, como es un arañado de temas, vamos a simplificarlo con un cuadro para poder entenderlo rápidamente. Muy bien, entonces veamos ahora los sistemas de contratación en el caso de valores referenciales. ¿Cuáles son los topes para procesos de selección? Recordando que las normativas suelen cambiar, ¿no? He escuchado actualmente al presidente de transición que va a propiciar cambios en el sistema de contrataciones del Estado y es probable que estos temas también puedan ser modificados. Como ya les digo, con cierta y relativa frecuencia, la periodicidad se suele modificar. Entonces, el régimen general para la contratación de obras, bienes, servicios en soles es lo que podemos observar en este cuadro. ¿Cómo debo entender? Los tipos de proceso de selección están a la izquierda, que va desde la licitación pública hasta la subasta inversa electrónica. Hay un asterisco para explicar a qué se refiere. Tenemos para el caso de obras, bienes y servicios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la licitación para obras, se estableció hacia el año 2016 que estos deberían ser mayores a 1.800.000 soles y para bienes, montos mayores a 400.000 soles. En cambio, para servicios, ahí no es posible contratar mediante este tipo de selección, ¿no? Para el caso, por ejemplo, de selección de consultores individuales, solamente se entiende, no hay para obras ni para bienes, pero sí para servicios, pero por montos menores a 100.000 soles. Entonces, cualquiera de estas modalidades las podemos entender así. ¿Qué es lo que se puede observar? Que la mayor importancia se le da, evidentemente, a la licitación pública y a la adjudicación simplificada por los montos y porque, en el caso de la adjudicación simplificada, opera para obras, bienes y también para servicios. En el resto de casos hay ciertas limitaciones y restricciones. En cuanto a la subasta inversa electrónica, este se realiza para bienes y servicios que cuentan con ficha técnica y se encuentran incluidos en el listado de bienes y servicios comunes. Entonces, obviamente, desde el punto de vista normativo, hay una serie de tratamientos legales aquí que no conviene entrar en tanto detalle, pero lo importante es mirar, ¿no? En la perspectiva, cómo es este sistema y cómo funciona. Muy bien, ahora pasemos de la teoría a la práctica en el sistema de contrataciones del Estado. Hemos visto varios aspectos interesantes. Hemos dicho que este es un sistema que cambia mucho por las vulnerabilidades que tiene. Hay mucha corrupción. Hay que tratar de controlar eso. Esa es una de las razones y hay que hacer eficientes esos procesos de contratación, por otro lado. Entonces, hay varias formas de contratación. Hemos visto en la sesión y a la derecha les he colocado una información proveniente del organismo supervisor de contrataciones del Estado, que es OCE. Y ahí podrán observar en el video algunos otros elementos que se toman en consideración para la contratación pública y sobre todo para que ésta sea eficiente y se evite estos actos que contravienen la ley, la moral y también la ley, ¿no? Entonces, ahí podemos un poco discutir acerca de cómo se realizan ese tipo de contratos entre el sector público y el sector privado, ¿no? Con este conjunto de proveedores que obviamente tienen que servir al Estado por propósitos y necesidades inherentes del sector público. Conclusiones. El sistema de contrataciones exige que los proveedores del Estado queden registrados en el organismo supervisor de contrataciones del Estado. Este sistema propicia la compra de bienes, servicios y obras que requieren las entidades públicas para su operatividad. Resulta clave la idoneidad del personal en esta área o en este área. El sistema de contrataciones establece las condiciones, montos y plazos para la adquisición de bienes, servicios y obras que tienen que ver que ser o tienen que ser registrados en el plan anual de contrataciones o de adquisiciones, ¿no? Entonces, esas son condiciones básicas de este sistema. Gracias. 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 Gracias.